Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reyes, coautor del libro Seducción Elite, libro que he escrito junto a mis compañeros David Elbas y Alejandro Galvez. Hoy quiero compartir contigo una información muy importante, así que para ello te pediría que te pusiesas cómodo y buscases un sitio donde no puedas ser molestado ni por nada ni por nadie. Si es posible, también apaga tu teléfono móvil, la radio o el televisor en caso de que estos estuvieran encendidos. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque la información que voy a compartir contigo cambiará tu vida y tu relación con las mujeres para siempre. Hace unos cuantos años, mi vida y la de mis compañeros dio un giro de 180 grados y por eso hoy voy a compartir contigo una serie de técnicas, estrategias y herramientas que aumentarán tu éxito con las mujeres de una manera radical. Y si conmigo funcionó, contigo también lo hará. Así que ponte cómodo y sigue leyendo hasta el final de esta página. Te dejo con mi compañero David Elbas. Te dejo con mi compañero David Elbas. Te dejo con mi compañero David Elbas. Te dejo con mi compañero David Elbas.